Camarón, que pinta, Camarón, moldea, que pinta, no está, no es, baby. Camarón, no sabes cuantos videos tengo de ti guacareando, oye güey, vamos a grabar esta vez, tómame aquí, güey, tómame aquí. Vamos a cariar, güey. Ando bien, pedo, que te grabo, que te grabo. Ando bien, pedo, que te grabo. ¿Qué? ¿Y qué pedo, la pienda quedando con él? ¿Qué? ¿Con quién? No lo viste. Porque la morra le vi tirando el pedo a que despide a Camarón. Camarón es un guapo, pinche hijo su padre. Puta madre. Tú también. Yo no, güey. Gordo, yo no. Nomás el Camarón es un... Camarón, tú eres un pinche guapo, hijo de tu puta madre. Con todo respeto a tu mamá, que la amo. Yo no es tan por. Hey, 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 chate. ¿Qué le pasa, güey? Si a tu madre le estoy agarrando el peo apenas Estoy grabando Camarón Gracias por ver el video